¡Hola, gurmeteros! Hoy venimos con un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre la quinoa. ¿Sobre? Sobre la quinoa, Javi. ¿No sabes hablar de la quinoa? ¡Oh! ¡Hola, gurmeteros! Hoy os vamos a responder todo lo que habéis preguntado en las redes sobre la quinoa. Y vamos a tener a Laura para que nos responda. Y vamos a empezar con J.L. Barroso, que nos ha preguntado que ha escuchado que la quinoa es un pseudo-cereal, pero no sabe muy bien qué es eso. ¿Qué es un pseudo-cereal? Exactamente. La quinoa, como muchos pensáis, no es un cereal, es un pseudo-cereal. Lo decimos así porque se parece muchísimo a los cereales tisinas, como el arroz o como el cuscús. Pero en realidad viene de una planta con las hojas anchas como la espinaca. Otro pseudo-cereal, Javi, es el amaranto o la chía. Venga, más preguntas, que estoy deseando. A ver, te lanzo, ¿eh? Mary Repostera nos ha escrito por Twitter. ¿De dónde viene este alimento? ¿De dónde viene la quinoa? Pues la quinoa es un alimento muy, muy ancestral. De hecho, los incas lo tenían como un alimento sagrado, porque es un alimento muy, muy, muy nutritivo. Mmm, está bien saberlo. Claro, por eso estaban los ancianos y los agricultores tan fuertes y tan fornidos. Seguimos. Susana Ramos nos ha preguntado cuál es el valor nutricional que tiene este superalimento. ¿De qué estamos hablando? El valor nutricional de la quinoa. Pues la quinoa, Susana, sobre todo tiene proteína. Proteína de muy buena calidad, como la de la carne o el pescado, porque tiene todos los aminoácidos esenciales. No como la de la legumbre o la del cereal. ¿Qué más tiene la quinoa? Fibra, muchísima fibra. Y minerales y vitaminas también muy interesantes y mucha energía, Javi, energía de la buena. Pues vamos a aprovechar que tenemos energía porque nos pregunta una deportista blanca barra baja polo si además de ser nutritivo es apto para celíacos. Totalmente apto para celíacos. No tiene gluten, así que los celíacos la podéis tomar sin problemas. Pues es un alimento muy interesante para vosotros. Y ya, la última pregunta que nos han hecho, Culture Woman, que además me ha hecho gracia el nick, nos pregunta si hay que lavar siempre la quinoa antes de utilizarla y cómo hay que hacer el procedimiento. Pues sí, buena pregunta, Culture Woman. Hay que lavar la quinoa porque tiene cubriendo el grano unas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas que se llaman saponinas. Pero no os preocupéis, ¿eh? Porque lavándolas se eliminan muy fácilmente. Hay que poner la quinoa sobre un colador y sobre el chorro de agua fría. Y veréis que se forma una espuma. Una espumita, como así, como si fuese sabor. Una espuma, Javi, exactamente. Porque la saponina en agua es un compuesto químico muy similar a los jabones. ¡Ah, qué bueno! Y con la pasta de dientes, ¿no? También, ¿o no? Sí, esa saponina incluso la usan mucho en la industria farmacéutica para hacer jabones, pasta de dientes. Y la utilizaban los antiguos incas también, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Ese agua de lavado, con ese agua ella se lavaba el pelo y lavaba la ropa. Y si os habéis quedado con dudas sobre este o cualquier otro alimento, pues escribidnoslo en comentarios. Exactamente, y no olvidéis de suscribiros a nuestro canal y seguidnos, que tenemos que hacer muchísimos más vídeos con vosotros, Javi. Vamos a decir adiós, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!